¿Qué es la segunda parte? Porque los motores se han calentado completamente y es cuando explota todo. Vamos a tener la suerte de tener este cuarteto y haremos lo mismo en el sentido del rato de bajar. Los tres cante, guitarra y baile, no, cante, guitarra y cajón y terminará el volcán salvaje en erupción permanente que me ha pegado una sorpresa monumental porque ahora es verdaderamente un monstruo del baile. Me he quedado gratisimamente sorprendido de la explosión salvaje que ha tenido la marea. ¡Gracias! 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 Madre mía, cuando empiezan solo de guitarra con Lucas Balbo, se puede apreciar que casi se puede convertir en una filarmónica. Gracias, maestro. A vosotros estos aplausos. Y ahora David de José Alcante será el trío clásico grande de esta noche, sin contar con la reina de los bares. Y ahora David de José Alcante Gracias, maestro. 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 Te quiero, te quiero, niña, te quiero, ay te quiero, niña, te quiero, de tanto mirar tu cara al reto humano, humano, humano. Gracias. 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 Ay, la promesa de tu llanto, la promesa de tu llanto, seca con tu pañuelo, cuando no tengas más una bala, tu gran amor, tu pensamiento, piensa por qué será, que si son las primas del cielo, perdonando mi pecado, déjame la consola, porque Dios te ha consagrado, para que no me quieras, que no me quieras, que no me quieras. No me quieras, que no me quieras, que no me quieras, que no me quieras. ¡Bravo! 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 No. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Cada día me despierta el tío de una plaza perdida donde no conocimos Cada día vuelvo a sentido y ha escondido incluso los rumores del pasado ¡Cuánta alegría! Cada día me da miedo ser el mismo rumbo al cielo y hacia el tiempo perdí mi camino Cada día yo vivo más enamorado que quiero Y la luna cuando se vuelva de plata no amaremos La que ya dice que lo viene porque dice que yo vivo que no quiero que la quiere Vivimos aquí en un momento vivimos aquí en nuestras cenas en las noches que cuando me gustó Vivimos aquí en un momento vivimos aquí en nuestras cenas en las noches que cuando me gustó ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 La puerta de su madre, queda la puerta de su Si estás conmigo, donde te viajé La puerta de su madre, queda la puerta La puerta de su madre, queda la puerta La puerta de su madre, queda la puerta de su madre, queda la puerta La puerta de su madre, queda la puerta de su madre, queda la puerta La puerta de su madre, queda la puerta de su madre, queda la puerta La puerta de su madre, queda la puerta de su madre, queda la puerta La puerta de su madre, queda la puerta de su madre, queda la puerta Víctora, tú eres la causa de todo mi madre, de todo mi madre, de todo mi madre, de todo mi madre, que no sabes que bien te quiero, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre, de todo mi madre, que no sabes que bien te quiero, tú bien lo sabes. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre, de todo mi madre, que no sabes que bien te quiero, tú bien lo sabes. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre, de todo mi madre, que no sabes que bien te quiero, tú bien lo sabes. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre, que no sabes que bien te quiero, tú bien lo sabes. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Víctora, tú eres la causa de todo mi madre. Métalo, muy bien, carapa, dale, 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 suena la senona, dale, se diga, dale, ¡Hala! ¿Qué estamos haciendo? ¡Muy buenas noches! ¡Muy bien! ¡Muy buenas noches! Muchas gracias. ¡Muy buenas noches! 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 Martín, Martín, Martín. Martín, Martín Machín pingüalero. La cabarracando, la cabarracando los tiempos de suelo Que yo te quiero, te quiero, que yo te quiero Te quiero, te quiero Sobre la margaría, rena del cielo Sobre la margaría, reina del cielo, reina Sobre la margaría, reina del cielo 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 la venta que me trajo en clase cocida. 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 Mariana Martínez al baile, David de José al cante, el morito a la guitarra y Lucas al cajón y palmas. Se acabó lo que se daba y el martes que viene otro concierto y en el canteo habrá todos los martes flamenco dentro de la máxima pureza siempre y que el flamenco jamás podrá morir. Ni la música en vivo. Yo estoy vivo gracias a la música en vivo. Si no me hubiera muerto hace tiempo de aburrimiento. Gracias a todos, amigos. Gracias.